¡Aplausos! Antes de nada, queríamos darles las gracias a todas las personas que están hoy aquí, por una muy buena causa y por haber comprado entradas para recaudar fondos, además de los que no están aquí y que han hecho también un pequeño esfuerzo económico para hacer un donativo también en un filajero. Un saludo también, como no, a aquellos espectadores que van a seguir esta gala en la retransmisión que ha preparado el canal DPS Televisión, a través de su canal internacional dentro de YouTube. Pues bien, quiero contarles también un poquito y ponerles un poco de situación de por qué estamos hoy aquí esta noche. Esta maravillosa niña, Alexandra, nació en Tenerife, prematura, con 26 semanas, aproximadamente unos 6 meses, y pesó la friolera cifra de 650 gramos, ahí es nada, además con los pulmones sin desfroyar. La intervención que le tuvieron que hacer del corazón no estuvo exenta de daños colaterales. Fueron tantas y tantas complicaciones que hasta incluso dijeron los médicos y enfermeros que en cualquier momento podría fallecer. Ahora mismo se encuentra 24 horas con soporte vital respiratorio, pero gracias al método tamburo y la leche materna administrada por sonda, su sistema inmunológico se vio reportado. Tengo que decir que yo personalmente tuve la ocasión de charlar un ratito con teléfono con los padres de esta niña, especialmente con su padre, y me contaba muy emocionado lo peor que lo estaban pasando. No mal, porque se encuentra en un domicilio de Madrid, ahora les cuento. Tengo que decir que he tenido la suerte también de visualizar un vídeo que me enviaba a su familia, así como algunas fotos, que la evolución realmente ha sido favorable a pesar de las dificultades. En este sentido, la niña ha de estar monitorizada 24 horas y vigilada por sus padres. No la podemos meter de vista ni un solo segundo. Con el objetivo de conciliar la vida familiar, la niña ahora mismo se encuentra en un domicilio de Madrid, como les decía antes, con toda la maquinaria que ha sido tenida por el centro hospitalario para sentirse más acogida, como digo, de la mano de los padres, desde los autes. Y con el abrazo de un corazón que late al mismo sol, vaya nuestro fraternal y cariñoso saludo y todo nuestro apoyo. Antes de nada, quiero recordarles que deben silenciar sus teléfonos móviles o apagarlos completamente. Es muy importante. Durante toda la gala, los móviles deberán estar en silencio para no distraer ni a los actores ni a los artistas que van a actuar aquí esta noche. Esta gala os prometo que va a estar llena de sorpresas de todo tipo que veremos, música, humor, teatro y poesía, como se vivía en el 1, 2, 3, hasta aquí por hoy. Señoras y señores, muchas gracias por venir y que den comienzo el espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!